www.feyyaz.com ¡Lucho! 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 ¡Tomi, Tomi! ¡Sala! ¡Toma! 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 ¡Mierda! ¡Solo! ¡Rinco! ¡Pasalo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,biega! ¡Tos котором! ¡Tos котором! ¡Ven! ¡Tos known! ¡Ven! ¡Epa! ¡Eso! ¡Controlizo! ¡Despedilo! ¡Bien! 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 ¡Metite el área! ¡Metite el área! ¡Limpiame! ¡Eso! 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 ¡Mirame! ¡Increíble! ¡Encreíble! ¡Carrón! ¡Llega atrás uno! ¡Arriba Lucho! ¡Garate! ¡Muché vos! ¡Muché! ¡Muché vos! ¡Vamos Tom! ¡Vamos Tom! ¡Cága la vuelta! ¡Toma! 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 ¡A la vuelta! ¡Muché! ¡Muché! ¡Muvenla! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esto a mí! ¡Esto a mí! ¡Esto a mí! ¡Esto a mí! ¡Bien! ¡Bien, bro! ¡Vaya a mano que está! ¡Y dame la vuelta! ¡Hacelo! ¡Hacelo vos! ¡Move la pelota! ¡En ese momento Juan! ¡Siempre la misma! ¡Ven! 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 ¡Eso es, Franco! ¡Bien! 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 ¡Bien!